1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10 Cuéntame que estas comiendo Habaca ¿Una vaca? ¿Pero la vaca qué da? La vaca a leche. ¿Y la gallina? La gallina a bebo. Bien. ¿Y qué más te gusta comer a ti? ¿Te gusta comer pollo? ¿Aquí? ¿Sí? ¿Aquí? ¿A la vací? ¿Aquí? ¿Qué más? ¿Pollo? ¿Pollo? Sí. ¿Pollo? ¿Pollo? ¿Qué más? ¿Aquí? ¿A la vací? ¿A vaca? La vaca. ¿A vaca? ¿Qué? ¿El huevo? ¿El huevo? ¿Pes? 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 ¿Qué lejos? ¿Aquí? No le sople. ¿Quién sabe? Leche. Muy bien. ¿Qué más? Dime adiós. 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 Te quiero. Te quiero. ¿Dónde está Alberto? En Perú